Gracias por continuar con nosotros, Expectativa 21, me acompaña Patti Bello, como todas las tardes. Patti, ¿cómo estás? Hola, Gio, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio que nos acompaña. Preséntanos a nuestro invitado, por favor, Patti. El día de hoy nos visita Jorge Toledo, él va para diputado federal por el primer distrito y va por el partido Morena. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes por acompañarnos. Patti, Giovanni, buenas tardes, un gusto estar aquí en este espacio. Saludos al auditorio. Ya ahorita en el corte estábamos platicando con el candidato. Preguntarte, es un distrito federal, Abarca, estamos hablando de todo Cuernavaca. Sí, así es todo Cuernavaca, el distrito 1, la capital del estado y en todas sus colonias, las 203 secciones electorales que comprende el municipio. ¿Y si da tiempo para recorrerlas? Nos está dando tiempo, afortunadamente. Ayer hablábamos justo en una publicación de que llevamos los 30 días, se cumplieron el día lunes y ya alcanzamos a recorrer justamente 110 secciones. Vamos un poquito adelante de la meta, estamos recorriendo en un promedio de tres secciones electorales por día. En algunos días nos da la oportunidad de recorrer una más. Entonces hemos tenido la fortuna de avanzar como teníamos planeado. ¿Cuántos participan por el mismo distrito? Hay 10 registros para la Diputación Federal del primer distrito. ¿Y no se han encontrado en las calles? No, no nos hemos encontrado. Pensábamos que justo al arrancar las locales iba a haber una condición ahí donde nos estuviéramos encontrando las agendas, pero lo cierto es que ni siquiera con los locales ha habido tanta interacción en ese sentido. Hemos visto que pocos proyectos están haciendo los recorridos como los estamos haciendo para la Diputación Federal. Pero si se encuentran, se saludan en buena élite. Sí, 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 sin ningún problema. Sí, hemos coincidido con los candidatos de nuestro partido y nos ha dado mucho gusto saludarles, pero sí hemos revisado justamente que la actividad en territorio no ha sido pareja, digamos. Pati Bello. Jorge, en materia legislativa, Cuernavaca también es uno de los municipios del Estado de Morelos, que tiene también una situación apremiante en materia de violencia contra la mujer. En materia legislativa, ¿qué piensa hacer Jorge para aminorar o disminuir esta situación? Pati, pues el tema que nosotros estamos buscando es armonizar y darle continuidad a los programas, a todas las estrategias que se han implementado. Recientemente, hace a razón de entre cuatro o seis meses, se han dado a conocer diferentes proyectos que desde el legislativo acompañan algunas modificaciones en el Poder Ejecutivo que tienen como fin fortalecer todas las condiciones que coadyuven justamente a saldar esa deuda histórica que se ha tenido. Las mujeres han enfrentado procesos de opresión, discriminación y esto nos ha llevado a un escenario en el que existe una emergencia nacional, en el que las alertas no han sido activadas en todos los territorios. Nosotros en Cuernavaca hemos vivido recientemente lamentables hechos que creo que más allá de que lo que le corresponde a las y los legisladores tiene que ver con la elaboración de leyes, también los pronunciamientos a nivel político son muy importantes para acompañar la sensibilidad que se debe tener ante estos temas y saber que los espacios que se van a tener en San Lázaro son espacios completamente abiertos en donde las mujeres pueden sentir que existe un trabajo que respalda las peticiones, que las acompaña y que por supuesto está de su lado. Candidato, se los preguntamos a quienes nos visitan. ¿Tres propuestas? Bueno, son tres cosas que nosotros hemos revisado de manera muy puntuales y que lo hemos también podido contrarrestar en las calles. Es esta desinformación que se ha hablado durante mucho tiempo por la oposición de que los programas que se tienen actualmente producto del trabajo legislativo y ejecutivo responden a dinámicas populistas. Nosotros estamos convencidos que los programas que se atienden desde nivel federal tienen una base social que atiende una desigualdad que se ha arraigado durante los últimos años y por eso el compromiso más importante es darle continuidad a esta base, digamos, jurídica, este marco jurídico que dé pie a que se continúe, que se profundice, porque aún no se palpa, por supuesto, no es tangible, pues, en territorio este cambio, que sería el primero. El segundo es garantizar la salud como un derecho y no como un privilegio. Hay también otro tema de una agenda que se ha avanzado muy importante respecto a las modificaciones que se han hecho en la estrategia de salud, donde se tuvo que desaparecer el seguro popular, que ni siquiera era popular, no atendía a la mayoría de las personas. Y en Cuernavaca hay un rezago importantísimo de personas que no tienen ningún tipo de seguridad social. El tema de hacerlo como un derecho, garantizar la universalidad de este derecho, lo tenemos muy claro. Y la tercera es revisar muy bien el tema de los recursos. El paquete presupuestal que nosotros vamos a discutir en la Cámara tiene que verse reflejado en la administración local. O sea, nosotros como legisladores federales seremos las y los responsables de que los recursos lleguen a su destino. Y, por supuesto, priorizar siempre que estos se traduzcan en programas que puedan llegar a todas y todas. Pati Valle. Candidato, tú ya has trabajado como servidor público en materia de obra pública. Sí. Desde el Congreso vamos a crear, bueno, vas a crear iniciativas que tengan que ver con la obra pública. Hablo de transparencia. Sucitamos apenas hace unos tres días, se suscitó un accidente terrible con el metro en la Ciudad de México, que incluso alcanzó niveles internacionales. Sí. ¿Habrá transparencia, iniciativas de ley para transparencia en la obra pública? Por supuesto. De hecho, un tema bien importante, agradezco la pregunta, Pati, es la modificación que se ha dado en los procesos de licitación, contratación y ejecución de obra pública ya pasan el día de hoy por un proceso donde se han revisado todas las etapas de la asignación de estas obras. Sin embargo, hace falta todavía que se generen los espacios, los mecanismos y el marco jurídico que haga de la transparencia no solamente una letra muerta en papel, sino que se lleve a la práctica todo el tiempo. El combate a la corrupción es parte fundamental de esta cuarta transformación y creo que todavía hace falta avanzar en esos terrenos de manera muy importante. Y bueno, a propósito del comentario, nosotros hemos buscado sensibilizarnos mucho con las víctimas de este accidente lamentable y buscar justamente el que las autoridades hagan el trabajo pertinente para poder aclarar todo lo que sucedió, las responsabilidades que se deslinden y que haya justicia para las víctimas. Y candidato, precisamente preguntarte, ahorita que toma el tema, Pati Bello, no nos vayamos a la Ciudad de México. Paso Express. Así es. Sí, sí, sí. El tema del Paso Express es una obra que requiere un trato especial porque se ejecutó con recursos que excedieron por mucho lo que se tenía presupuestado originalmente. No es un caso cerrado, es un tema que padecemos en Cuernavaca todos los días. Hay obra pública permanente sucediendo en el paso y es algo que afecta no nada más a quienes lo usan, sino a todos los ciudadanos y ciudadanas que, al final de cuentas, están carentes de obras que se lleven a cabo en sus comunidades por recursos que se tienen que destinar a una obra deficiente. Pati. También has trabajado en materia de cultura. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué va a hacer Jorge Toledo por la cultura en Cuernavaca? Bueno, hay una agenda que también se está trabajando con el tema de la cultura. Hay una ley federal del acceso a la cultura. Hay que garantizarla, hay que armonizarla. Justamente en el Congreso local se ha discutido, recientemente se ha presentado por organizaciones de artistas, de promotores y promotoras culturales que tienen como fin el garantizar el acceso a los derechos culturales. Nosotros hemos buscado siempre que, además de los marcos jurídicos, como lo he dicho anteriormente, se generen las prácticas en el día a día. Celebro mucho el nuevo giro que se ha tomado desde la Secretaría de Cultura a nivel federal, donde se busca rescatar los saberes, los quehaceres y todas las prácticas culturales que le dan identidad a los territorios originarios. Este tema para mí es un paso para quitarle como ese sesgo que se le había tratado de dar a la cultura, que solo tenía acceso a la misma cierta élite o cierto grupo social y que la cultura se pueda, además de arraigar, palpar y sentir desde cada rincón de México. Y, por supuesto, Cuernavaca incluido. Candidato, tengo un minutito rápidamente. ¿Quién es Jorge Toledo? ¿De dónde viene? ¿A qué se ha desempeñado en los últimos años? Muchas gracias, Giovanni. Pues rápidamente soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Maruelo. Soy arquitecto. Acabo de concluir una maestría en estudios regionales. He participado como representante estudiantil en la Federación de Estudiantes. Fundé Morena junto con hombres y mujeres libres que queríamos hacer las cosas distinto. Recordar que fuimos oposición. El día de hoy el partido está en el gobierno. He desempeñado en los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Hemos asumido un rol de mucha disciplina como militante de Morena y el día de hoy queremos poner todo este empeño, las experiencias, la comunicación, los vínculos con diferentes sectores en favor de una propuesta legislativa que no nada más se quede dentro del mote de un diputado federal. Queremos construir un verdadero poder popular. Queremos construir una representación verdaderamente popular y para ello nos hemos echado esta tarea al hombro de caminar calle por calle, recorrer, visitar nuevamente a quienes anteriormente hemos colaborado en uno u otro proyecto y que la ciudadanía sepa que hay una transformación en curso, en marcha, que es verdad que un ciudadano de a pie puede participar sin derroche, alejarnos mucho de una campaña ostentosa como las que estábamos acostumbrados a ver y que se puede hacer política de otra forma. Puedo decir, Giovanni, Pati, que soy el candidato del partido más importante en este momento en el país, pero al mismo tiempo la candidatura más ciudadana que se puedan encontrar por la formación que tenemos. Agradezco. Pati, que nos sigan en las redes sociales. Muchas gracias, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales, hagamos tendencia. Gracias. Voy a la pausa, es breve. Gracias.